Yo le voy a echar un cuento, ya tiene atención a la tibia La mano arriba aquí, sí, 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 sí Me escucha, me escucha Me falta el aire, y el corazón tum-tum-tum-tum A correr sangre, y a qué por dónde se muere hace un Hoy voy a convertirme en un crimino, ya no creo en nadie A menos que me convierta en un muerto Hoy voy a vengar a mi hermano como lejuría a mi padre Y el cien por diente, ojo por ojo es esto Una bicha apreciada porque no soy alma Pero la rabia que siento no es calma, es grande que me ahoga Nunca había venido droga, pero ahora es necesario Pa' cumplir con lo que el corazón me implora Siento que se me sale el tórax, lo voto cien por hora Pero por la bicha y le grito y ahora Todo pasa muy chola, el ráfago que encargo A todos esos malandrosa que ya no escupe la pistola Y el corazón tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Y la pelota cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Fue el bastardo que mató a mi hermano Todo esto puso mucho ruido, ruido, ruido No veo bien y siento frío, frío, frío Un tipo gritando el mío, el mío, el mío Hasta que ya no escuche nada Más que un profundo silencio Varios elitos de calma a mi calma al lado de mi cuerpo Me dije, aún no he ido al más allá Siento un olor a perfume Veo una luz en un túnel Un fuego que me consume Se empecé a mover atrás Y yo no dejaré que me abrupte el fuego Seguí hacia el túnel Pensé, pero seguir no pude Porque me halaron pa' atrás Cayendo en picadas Montañas negras de azufre Con un olor a mierda Cuerpos deformados que sufren Caí sobre una piedra Un barco viejo con un viejo Me esperaban dos Me respondían nada Almas el marco golpeaban Él me llevó donde Cerbero Me dijo en amor verme Porque le guste mi nombre de rapero Si no ves de esa forma Pude tener suerte Irónica es la vida También irónica es la muerte Me desperté y aceptado Sobre un estrado Y un jurado de malvado Decidiría mi suerte Recuerdo que fui golpeado Trasladado a un sitio en uno de los círculos Con un montón de gente Por vengativo y asesino Te quemarás por siempre Por toda la eternidad Como castigo Y muchos rostros conocidos Me sentí sorprendido Porque no pensé que estuvieran conmigo Personas que lucían buenas en el mundo Como el Che Guevara Incluso como Juan Pablo Segundo Presunto Dalai Lama Calcinao con Mao Y los difuntos Tampari Maconen y Beethoven junto Que sobra mucho saber que estaban allí John F. Kennedy Lenima Oma Joseph Smith Cesar y Napoleón Salieron de la llama Porque eran la misma persona Que ahora es un tal Obama No entendían nada Pregunta por Cristo No entendían que se burlaban Porque nadie lo había visto Otros dijeron que fue un truco de su iglesia Para cobernar el mundo Con su majestuosa empresa Charles Russell y Washington José de San Martín y Gatis Y a Cedera Fad Cristóbal Colón Isabel de Inglaterra Transformado en perra desnuda Supo incluso estaba en Bolívar y Buda Se me vaciaba duda Pensamientos vagos Gente buena en el infierno O es que en algo fueron malos Por algo están aquí Aunque no lo acepten Te voy a quedar ahora Una manera de huir de la muerte Recordé que en la tierra Donde había nacido Existió una leyenda del diablo Con un tan florecido Obviamente un cuento Pero inteligente Para irme desinfierno Infierno literalmente Cosiferé durante meses Podía con el jefe Recitando versos entre fuego y meses Hasta que un día Apareció un viejo contraje Que me dijo Pierde y me llevo a tu padre De homenaje Que situación tan complicada La que me encontraba Pero yo nunca he sido De los que se cagan Además Había compuesto demasiados versos Que más la improvisación Haría temblar al universo Empieza Hasta que nada te maldigo No sé que sufras El peor De todos los castigos ¿Cómo te atreves Empezar a reitarme en castellano? Y en este ritmo tan pobre Como el suelo Donde te has criado Con más razón Tú deberías avergonzarte Perder un combate Con un homo sapien Además te explico Se llama Venezuela Aunque nació este tipo Tú no puedes maldecirme Porque ya yo estoy maldito Eres muy peculiar Y mi debería ser tu gran Y no puedes negar Porque yo lo sé todo No hay menos de un simbio Para los modos de la historia Incluso son los más recónditos Miedos de tu memoria Debo aclarar que hay un factor clave Que olvida Los miedos se van En el momento En que pierdes la vida Se dice que la forma Sacra tus insultos Pero yo te pagaré Con más odio Para ser justo ¿Cómo esto no me engaña? Medio que el adversario ¿Cómo hablar de odio Si tu brazo grita lo contrario? Tú le has vendido A todos tus seguidores Con múltiples contradicciones En muchas de tus canciones No entiendes nada Los humanos Yo sueño con amor Porque sé que en el fondo Nosotros se vamos Pero si canto rabia Para desahogar por dentro Como cuando Cristo Echó los comerciantes De su templo Debo hablar de tú De cosas que no sabes Eres un imitador Como tu voz La cual no está grave Lo único grave Es que te crean Pero aunque la mentira Tiene patas Tarde o temprano Cogea Me has confundido Ahora que te conozco Más además No comprendes el arte Y tampoco la paz Mi voz es más Es más Es que mi voz Que Dios me dio de dos Para tener su ser La cual daga en tu corazón ¿Cómo puedes hablar de Dios Si eres ateo? En tus ojos lo veo Mientras mi candela De agón sube Te recuerdo Que Dios me existe Y lo que viste En aquel túnel No fue más que simple Es aquel descomune Dudear y no creer Es algo muy distinto Si dudo de Dios Es porque no lo grito Pero aún así Insisto en recalcarte Lo que contigo apreci Que reyes habrá mucho Pero siempre tiene que ir a ti Siempre Te recuerdo ¡Suscríbete al canal!